Mucho ya se dijo de la película de Iron Man, pero ¿cómo es que se produjo? ¿Cómo es que se logró llevar a la pantalla grande a uno de los héroes más queridos de Marvel en los cómics? En este video revisaremos qué hay atrás de la trilogía de películas individuales de Iron Man, además de un poco de su historia dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ahora, sin perder más tiempo, ¡comencemos! Aunque no lo creas, todo empezó en abril de 1990. Universal Studios compró los derechos para desarrollar un Iron Man en la pantalla grande, obviamente de bajo presupuesto con Stuart Gordon. En febrero de 1996, la 20th Century Fox había adquirido los derechos de Universal, y en el año 1997, el actor Nicolas Cage expresó su interés para interpretar al personaje. Tiempo después, en septiembre de 1998, Tom Cruise también expresó su interés en producir y protagonizar la cinta. Por aquel entonces, Jeff Vintar y el co-creador de Iron Man, Stan Lee, escribieron un guión para la Fox, la cual incluía un nuevo origen para el personaje y también presentaba a Modok como el villano principal. Y se sabe que ese mismo año, Quentin Tarantino se acercó para escribir y dirigir la película, pero la Fox vendió los derechos al New Line Cinema, argumentando que si bien el guión de Vintar y Lee era sólido, el estudio tenía demasiados superhéroes de Marvel en desarrollo, y no podían hacerlos todos. Así que durante algunos años, muchos estudios y guionistas intentaron llevar adelante el proyecto, pero lamentablemente fracasaron y los derechos cinematográficos de Iron Man volvieron a Marvel. No, lo que tú necesitas es tiempo y que tu mente se aclare. En el año 2005, Marvel Studios comenzó a trabajar en el desarrollo de esta película desde cero, y anunció a Iron Man como su primer largometraje independiente, pues este personaje era el único importante de las viñetas que aún no había sido representado en acción en vivo. Se sabe que se buscó a unos 30 escritores y todos rechazaron la oferta, diciendo que no estaban muy interesados en el proyecto, debido a la relativa oscuridad del personaje, y al hecho de que era una producción enteramente de Marvel. Finalmente, Jon Favreau fue contratado para dirigir la película. El director encontró en Iron Man la oportunidad perfecta para crear una película de espías definitiva, pues quería hacer de Iron Man la historia de un hombre adulto que literalmente se reinventara a sí mismo después de descubrir que el mundo es mucho más complejo de lo que originalmente creía. Por esa razón se cambió el origen del personaje de La Guerra de Vietnam a Afganistán, ya que no quería hacer una película de época, y entonces Art Markham y Matt Holloway fueron contratados para escribir el guión. Pero el elemento más importante de la película, o sea, el protagonista, debía ser, en opinión del director, un recién llegado a la industria de Hollywood, ya que según Favreau, estas películas no requieren de una estrella, pues Iron Man en sí ya es la estrella, y tomó como ejemplo las películas de X-Men o de El Hombre Araña, en las cuales los personajes principales no eran interpretados por personas famosas. Según Favreau eligió a Downey porque era un fanático del cómic, y también sabía que en el pasado los mejores y los peores momentos en la vida del actor habían estado a la vista del público, por lo cual estaba en camino para encontrar un equilibrio interior para superar esos obstáculos. Pero aunque no lo creas, Marvel en realidad no quería a Robert Downey Jr. por el papel, pero el director luchó para que fuera elegido, por lo que al final, Robert Downey Jr. ganó solamente 500 mil dólares por el papel. Me pude dar cuenta que tengo más que ofrecerle al mundo que solo cosas que explotan, y por eso es que, desde este momento, voy a clausurar la división de manufactura de armas de Stark International. Hasta que llegue el momento en que decida cuál será el futuro. En la etapa de preproducción, Marvel instaló una oficina para que el estudio de producción pudiera empezar el proyecto. Obviamente el traje era lo más importante, y para esto se hicieron varios conceptos. Como ya sabrás, en los cómics el traje también evolucionó con el tiempo hasta llegar a un diseño aerodinámico militar, lo cual le amó la atención del director. Pero obviamente el traje no iba a ser 100% fiel a los cómics, ya que en una película de acción real, el traje, debía tener algo de lógica en su funcionamiento. Pues porque hay una persona adentro del traje. Por esta razón se pasaron varios meses tratando de ensamblar las piezas en una persona real para ver cómo se comportaría y luciría. Todo esto estuvo a cargo del consultor de trajes, Adi Gramov. Este traje tenía toda una ciencia. Algo que fue un reto también, fue crear un casco que no se viera grande, y que sea capaz de cubrir una cabeza humana real. Así que, como ves, estas y otras cosas se debían tomar muy en cuenta a la hora de crear el traje de Iron Man en la vida real. Luego también se hicieron varios bocetos, los cuales se usarían después para hacer las animaciones en CGI, y esas animaciones fueron utilizadas para mostrar a los actores y el equipo cómo debía lucir Iron Man. Pero además de la parte estética, otra pregunta que todo el equipo tenía era cómo se sentiría o cómo sería tener un traje que volara, y cuál sería la experiencia para que la audiencia sintiera lo que era tener un traje así. Para cuando se le mostraron los primeros prototipos a Robert Downey Jr., el actor también tuvo que practicar el vuelo de Iron Man con cables y usando su imaginación. Además que también se emitieron algunas piezas y se probaron tomas. Cuando finalmente se creó el prototipo real del traje, esto dio al equipo mucho más entusiasmo, y se pudieron realizar pruebas con el doble de acción de Iron Man, llamado Oakley Lehman. Esto porque para poder llevar esos trajes debe ser alguien fuerte y atlético, ya que el traje aparte de ser pesado, era relativamente delgado. Pero ahora revisamos un poco más de la historia verdadera de Iron Man. Pues bueno, el personaje hizo su primera aparición en Marvel Comics Cuentos de Suspenso en el año 1963, la cual fue una colaboración entre el editor y guionista Stan Lee y el guionista Larry Lieber, junto con el dibujante Don Heck y el artista de portada y diseñador de personajes Jack Kirby. Por aquel entonces, Lee estaba jugando con la idea de un superhéroe empresario, y quería crear a un personaje capitalista por excelencia, o sea un personaje que iría en contra del espíritu de la época y de los lectores de Marvel. O sea, ese Stan Lee estaba muy provocativo en esa época. Con el apogeo de la Guerra Fría y como los lectores odiaban la guerra en la vida real, Lee pensó que sería divertido adoptar el tipo de personaje que a nadie le gustaría, o sea un tipo que fabrica armas para el ejército, es rico y además engreído. Si bien Lee tenía la intención de escribir la historia él mismo, una emergencia menor le obligó a dejar el desarrollo de la historia a Lieber, y el arte del cómic se dividió entre Kirby y Heck, los cuales crearon el traje original del personaje, que era voluminoso, blindado y gris. Aunque después se lo reemplazó por una versión dorada en la segunda historia, y años después fue rediseñado como una armadura más elegante de color roja y dorada por el artista Steve Ditko. Pero tal vez no sabías que en su lanzamiento, Iron Man fue concebido como un héroe anticomunista, pues como se sabe el régimen comunista de la Unión Soviética había matado a millones de personas por sus políticas de identidad y en esa misma época, Iron Man fue el héroe que iba en contra del adoctrinamiento totalitario. Incluso se sabe que en los cómics obviamente, también derrotó a varios agentes vietnamitas. A lo largo de la serie de cómics del personaje, el avance tecnológico y la defensa nacional fueron temas constantes para Iron Man, pero también en números posteriores se desarrolló a Tony Stark como un personaje más complejo y vulnerable, ya que libraba una batalla contra el alcoholismo y otras dificultades personales. En este apartado no hay mucha diferencia entre su origen en los cómics y en la película, pues por ejemplo en los cómics Stark es herido por una trampa explosiva y capturado por las fuerzas enemigas lideradas por Wong Chu, quien después le ordena a Tony que construya armas. Pero las heridas de Tony son graves y su compañero de prisión Ho Jinsen, un físico ganador del premio Nobel, construye una placa magnética en el pecho para evitar que Stark muera. Entonces, en secreto, Stark y Jinsen usan el taller para diseñar y construir una armadura de poder, la cual Tony usa para escapar. Ahora en cuanto a los actores de la película tenemos a un gran elenco, y empezamos hablando por la actriz Leslie Beep como Christine, la cual disfrutó mucho de su personaje y obviamente a muchos de nosotros nos gustó verla. Terrence Howard fue anunciado como el mejor amigo de Stark, James Rhodes. El actor dejó una gran interpretación, y según él algo que jamás podrá olvidar fue cómo aprendió a usar armas, ya que no hay que olvidar que son solo actores después de todo, y en el set, el actor tuvo que hacer disparos sin necesidad de CGI. Gwyneth Paltrow fue elegida como el interés amoroso Pepper Potts. La actriz sin duda lo dio todo en el set y según ella siempre quiso trabajar con Robert Downey Jr. Pero originalmente Virginia Potts fue miembro de un grupo de secretarias, y consigue su trabajo arreglando un error contable cometido por Stark. Inicialmente se la representaba como la enamorada de Tony, y rechaza los coqueteos del chofer y asistente de Stark, Happy Hogan, quien hizo su aparición en la película interpretado por el mismo director. En los cómics esta relación se convierte en un triángulo amoroso, y finalmente Potts se enamora y se casa con Happy Hogan, y le pide a Tony que se aleje de ella y de su esposo. Jeff Bridges fue elegido como el villano Obadiah Stane, y elegir un personaje para que fuera el villano de la película fue bastante difícil, ya que Pabrou sintió que el archienemigo de Iron Man, o sea, el mandarín, no se sentiría realista con la película, especialmente después de que Mark Miller diera su opinión sobre el guión. El mandarín había sido originalmente imaginado como un rival de Tony Stark, con su propio edificio al lado de industrias Stark, y en este guión inicial el mandarín eventualmente habría perforado un agujero debajo de las industrias Stark para robar la tecnología de Tony, pero Pabrou quería que Iron Man se enfrente a un enemigo mucho más grande que él, literalmente hablando. Sin duda la actuación de Jeff y la química con Robert fue increíble, y ambos disfrutaron mucho sus interpretaciones en el set, de hecho se volvieron muy buenos amigos. Robert Downey Jr. tenía 42 años cuando aceptó el papel, y era más conocido por trabajar en películas independientes, por esta razón el de rodaje la tuvo bastante difícil, ya que tuvo que aguantar bastantes cosas, como por ejemplo en la escena del desierto, él tuvo que tirarse al piso, empolvarse y revolcarse, y también se sabe que Robert se lastimó el brazo, y mientras le ponía hielo el director se acercó y le dijo, Robert sé que eres un hombre mayor, pero te dije que esto sería bastante difícil. Una de las escenas que más me gustó fue cuando Potts reemplaza el corazón de Tony, y siempre me pregunté cómo es que lograron hacer esta escena, pues bueno, la respuesta es sencilla, se usó un cuerpo falso encima de Robert, pero está también hecho que se ve bastante creíble. Pero ahora volviendo al tema del director, Favreau estaba bastante preocupado por los efectos de la película, y que si la transición entre escenas generadas por computadora y los efectos prácticos serían demasiado obvios. Entonces se contrató a Industrial Light & Magic, para crear la mayor parte de los efectos visuales de la película, pues esa empresa había trabajado antes en Piratas del Caribe y también en Transformers. Para ayudar a animar los trajes más refinados, se usaron trajes de captura de movimiento, aunque algunas tomas, como por ejemplo cuando el Mark III sale volando, se animaron manualmente para que pareciera realista, despegando lentamente y aterrizando rápidamente. Por otro lado, te sorprenderá saber que el sistema informático de Tony Stark, llamado Jarvis, se traduce por sus silas en inglés como, solo un sistema bastante inteligente. Este personaje es un tributo a Edwin Jarvis, el mayordomo de Howard Stark, el papá de Tony. Este mayordomo estaba planeado en aparecer en la película, pero al final lo cambiaron por una inteligencia artificial, para evitar comparaciones con el mayordomo de Bruce Wayne, Alfred. Pero por si quieres saber más de Jarvis, en el cómic de edición limitada Iron Man 2 Identidad Pública, que es una precuela cómic de Iron Man 2, se revela que Tony nombró Jarvis al sistema informático, pues fue Edwin Jarvis el responsable de criar a Tony después de la muerte de sus padres. Hablando un poco más acerca del Iron Munger, de los cuales hay referencias en diferentes cómics, se sabe que Obadaya sufrió bastante en su infancia porque perdió a su madre y a su padre, el cual era un adicto a las apuestas y terminó suicidándose de frente de él. Esto le dio a Obadaya un sentido de determinación y frialdad en sus decisiones. Lo cual a la larga lo llevó al éxito, pues fundó Stain International, lo que a su vez lo llevó a trabajar con el padre de Tony Stark. Lamentablemente la avaricia del personaje lo llevó a querer una gran parte de la herencia de Tony, después de la muerte de sus padres. Originalmente, Stain puso todo a su disposición para atacar a Iron Man, incluso envió a una espía para enamorar a Tony y conseguir información acerca de su traje de Iron Man, para crear el estudio propio, llamado Iron Munger. Al final, después de una extensa pelea entre Stain y Tony, Stain termina quitándose la vida, así como lo hizo su padre. Aunque en la película, su final obviamente es muy diferente. En mayo del año 2008, Sega lanzó un videojuego oficial basado en la película y para múltiples plataformas, y si eres fan de la película, pues obviamente ya lo habrás jugado. Y también hay que recordar que se lanzaron varias figuras de acción para niños y también para coleccionistas, sobre todo figuras basadas en los trajes, incluyendo el Iron Munger. Y se puede decir, sin lugar a dudas, que Iron Man fue la cinta que redefinió la forma de hacer cintas de superhéroes, ya que su famosa escena post-creditos, que anunciaba una secuela, fue hecha solamente como una broma para ver si el público y los fans entendían el mensaje de un universo mucho más grande. Pero bueno, al final la cinta recaudó alrededor de unos 580 millones de dólares en todo el mundo, contra un presupuesto de 140 millones. La película recibió muy buenas críticas de los críticos especializados y de la gente en general, y sin duda hasta hoy en día se considera como una de las mejores películas de Marvel. Después de casi perder la vida por vencer a Obadiah Stain y asegurar el futuro de Industrias Stark, Thomas apreciadamente anunció al mundo que efectivamente él es Iron Man, pasando a ser el primer superhéroe de la era moderna de cine en no ocultar su identidad al público en general. Y como ya sabes, esto no quedó ahí, porque dos años después tendríamos Iron Man 2. Iron Man Iron Man fue un éxito que realmente nadie vio venir, ni siquiera los de Marvel, y era de esperar que todo el mundo quiera participar en una secuela, una secuela que capture obviamente la magia de la primera. La historia de esta segunda cinta toma lugar 6 meses después de la primera, y va de Ivan Banco, quien ve morir a su padre y concluye que el papá de Tony Stark le robó un montón de ideas para el famoso reactor Ark, mientras el núcleo de paladio en el reactor Ark que mantiene a Tony con vida y le da poder a su armadura lo está envenenando lentamente, por lo cual debe encontrar un sustituto para mantenerse con vida, a la vez que hace frente a los planes de venganza de Banco. El CGI en esta segunda parte es tan bueno que se ve un millón de veces más limpio y cinematográfico que las películas más actuales de Marvel, y esto tiene un porqué. Filmar elementos prácticos parece complicado y costoso, pero en realidad es menos costoso que el tipo de trabajo digital que se requería en aquel entonces. El perímetro está seguro, pero no debemos estar mucho tiempo. Estás despedida. Tú no decides esa parte. Tony, quiero presentarte al agente romano. Hola. Soy espía de S.H.I.E.L.D., cuando supimos de tu mal el director Fury me asignó a ti. Sugiero que te disculpes. En esta cinta hizo su aparición Scarlett Johansson como Natasha Romanoff. La actriz trabajó muy duro en sus escenas de acción y la verdad el director estaba muy agradecido por su esfuerzo, y Scarlett dijo que a pesar de que su personaje fue algo sexualizado, ella estuvo muy feliz y agradecida por ser parte del mismo. Su aparición y ese como que coqueteo entre Tony y Natasha es una alusión al cómic Cuentos de Suspenso, volumen número 52, donde Tony conoció y se enamoró instantáneamente de una mujer rusa conocida inicialmente como Madame Natasha. La pareja salió por un breve tiempo hasta que Tony se dio cuenta que ella era en realidad una espía del gobierno ruso, cuyo nombre en código era Black Widow. Desde entonces, Stark y Natasha Romanoff se han convertido en camaradas bastante cercanos, cuando ella renunció a sus antiguas alianzas y se convirtió en una vengadora. En esta cinta se trató de explorar mucho más acerca del pasado de Tony y cómo se siente tras haber heredado los logros de su padre, y la cinta también cuestionaría si Howard Stark realmente tomó el crédito del trabajo de Banco. Hablando del hijo de Banco, Ivan Banco, este fue interpretado por Mikey Rourke. El personaje es una fusión entre Whiplash y Crimson Dynamo, personajes de los cómics. Para prepararse para su personaje, Rourke visitó la prisión de Butyrka, en Rusia, y sugirió que la mitad de los diálogos de su personaje fueran en ruso. También sugirió la adición de tatuajes, dientes de oro y el cariño por una cacatúa como mascota. El actor comentó que no quería interpretar a un villano unidimensional, y que haría desafiar a la audiencia para ver algo redimible en él. El director y todos los demás cineastas también querían algo así, y se puede ver esto cuando Iván tiene una conversación cara a cara con Tony, y es quizá la escena más dramática de la película. Si puedes hacer que Dios sangre, su pueblo dejará de creer en él, y habrá mucha sangre en el agua, y los tiburones vendrán. Ahora solo tengo que sentarme a ver. De hecho, se suponía que la relación entre Tony e Iván se desarrollaría aún más, pero estas escenas fueron eliminadas del corte final. Pero no hay que olvidar al otro villano de Iron Man 2, y ese es, de lejos, la mejor parte de la película, y estamos hablando de Sam Rockwell como Justin Hammer, y la diferencia de Banco no tiene una motivación profunda, sino más bien es una especie de Pato Lucas de Bugs Bunny, que solo quiere destacar y nada más, y sin duda es hasta ahora uno de los antagonistas favoritos de muchos fans del universo de Marvel. Sam Rockwell nos dio una actuación increíble, y al igual que Robert Downey Jr. tiene una presencia muy fuerte. Una de las cosas que dijo el director, Jon Favreau, sobre Sam Rockwell, es que lo contrató específicamente porque necesitaba a alguien con suficiente carisma, pero que no sea opacado por Robert Downey Jr., y esto se puede apreciar en la escena del tribunal, donde la tensión carismática entre ambos es enorme. Aparentemente el escritor Justin The Rocks escribió esa escena una noche antes, y le dieron a Sam Rockwell un auricular para guiarlo en los diálogos, y sin dudas esta escena es una de las partes más memorables y divertidas de esta película. Como sabemos, Iron Man 2 no sería nada sin la sensacional música de fondo de ACDC, además de otros similares. Junto con la película y como parte de la mercadotecnia, se lanzó un CD compilado en tres diferentes versiones. La edición básica incluye el CD, la edición especial contiene el CD de 15 pistas, más un folleto de 32 páginas y un DVD con entrevistas e imágenes detrás de cámaras, además de videos musicales. Y la edición de lujo incluye una copia de las primeras apariciones de Iron Man en los cómics. Lo curioso es que solo dos canciones de la banda sonora aparecen de verdad en la película, sobre todo en la escena de la fiesta de Tony. Por cierto, el DJ que toca en la fiesta es Adam Goldstein, conocido como DJ AM, quien fuera DJ de la banda Crazy Town a inicios de los 2000, y más tarde una especie de DJ celebridad en el mundo del espectáculo. Lamentablemente esta fue la última aparición en medios de DJ AM, ya que fue encontrado muerto en su apartamento en agosto de 2009, a causa de una intoxicación con múltiples drogas. Por eso Iron Man 2 está dedicada a su memoria. Por otro lado, SEGA lanzó un juego de Iron Man 2 en el año 2010, escrito por Manc Fraction, el escritor de cómic del invencible Iron Man. El juego es uno de los peores basados en personajes de cómics o películas de superhéroes, pero bueno, es parte de la historia. Como lo habrás notado, Don Cheadle reemplazó a Terrence Howard como Rhodey, esto a causa de la renuncia de Howard por el recorte del 80% de su salario que iría a favor de Robert Downey Jr. en la secuela. Se sabe que Don Cheadle tuvo pocas horas para aceptar el papel, los de Marvel lo llamaron durante el cumpleaños de uno de sus hijos y le dijeron que si no respondía a la oferta en un par de horas, le darían el personaje al siguiente en su lista. Al final Don aceptó sin siquiera saber cuál sería la historia de su personaje. El actor comentó que es un fan de los cómics, pero nunca había participado en películas basadas en cómics debido a la escasez de superhéroes negros, y esa fue su principal motivación para aceptar a ciegas. Finalmente Tony junto a Rhodey vence a la banco. Tony comprende que su padre siempre trabajó muy duro para darle un mejor futuro, y luego Tony es descartado de la iniciativa Vengadores, pero al final Nick Fury lo invitó a participar como consultor. La cinta recaudó un total de 632 millones de dólares en todo el mundo, contra su presupuesto de 200 millones, lo cual fue un éxito rotundo, porque además fue la antesala de la primera cinta coral de los Vengadores, donde Tony efectivamente ejercería como consultor ante la amenaza de los Chitauri, pero llevaría sus funciones más allá, salvando a Nueva York de una destrucción nuclear, deteniendo la invasión. Pero esta serie de intensas aventuras calarían profundo en Tony, y esas consecuencias se verían en su tercera cinta. En esta última aventura individual de Tony Stark, pues él se encuentra lidiando con el estrés postraumático de sus pasadas aventuras, construyendo obsesivamente varios trajes de Iron Man, lo cual está dañando su relación con Pepper Potts. Pero como el mal no se detiene, terrorista llamado El Mandarín y La Orden de los Diez Anillos, son responsables de una serie de atentados en los Estados Unidos. Entonces Tony, en un arranque de furia, invita al Mandarín a su casa para arreglar sus diferencias, lo que provoca que Tony sea atacado brutalmente en su mansión y dado por muerto. Pero nuestro héroe utiliza esto a su favor para que, junto con Rhodey, investiguen qué hay detrás de los atentados del Mandarín. Shane Black escribió y dirigió Iron Man 3, y de hecho fue Robert Downey Jr. quien sugirió al director para esta tercera entrega. Después de un par de diferencias creativas entre Marvel Studios y el director de Iron Man 1 y 2, Jon Favreau, el nuevo director Shane Black quería hacer algo diferente con Iron Man 3. Shane quería cuestionar la idea de qué es lo que hace a Iron Man, Iron Man, y saber si es solamente el traje o es la persona dentro del traje. El personaje de Tony Stark es alguien que luchó contra muchos vicios y problemas familiares, al igual que el propio Shane Black. Ambos tenían problemas de adicción que se destacaron en su juventud y se volvieron ricos muy jóvenes, y son vistos como genios en su campo. La mayoría de la gente olvidó cuán exitoso fue Shane Black como un joven guionista, y su marca de escritura irreverente y diálogos animados se convirtieron en el estándar de la industria, y vendió varios guiones originales por millones de dólares en los años 80 y 90. De momento, esta es la única cinta individual de Marvel que está ambientada en la época navideña, pues el director quería enfocar la sensación de soledad que muchos experimentan en esa época del año, y que Tony experimentaría después de mucho tiempo. Lo curioso es que Iron Man 3 se estrenó el 3 de mayo del año 2013. Como enemigos tenemos al famoso Trevor Slattery, interpretado por Ben Kingsley. Este personaje, mejor conocido como el mandarín, es un señor de la guerra y una mente criminal, y ha puesto su mira en la dominación mundial. Nacido en la pobreza pero con un impulso ambicioso, el mandarín llegó al poder cuando se topó con un conjunto de 10 anillos de origen alienígena que le otorgaron poderes extraordinarios, aunque en la película no vimos nada de esto. De hecho, uno de los giros más criticados de todos los tiempos es la revelación de que el mandarín en realidad es Trevor, un actor frustrado que fue pagado para interpretar al villano, y así ocultar al verdadero mandarín. El doctor Aldrich Killian en los cómics fue un científico brillante, y junto con la doctora Maya Hansen desarrollaron Extremis, un virus tecno-orgánico que reescribe por completo el código genético del cuerpo, reemplazando órganos completos y haciéndolos más eficientes, además de que le daba al sujeto una especie de factor curativo. En la película se adoptó casi fielmente al personaje, y los soldados con Extremis también fueron usados como kamikazes en los ataques terroristas dirigidos por el mandarín. Para esta tercera parte, los efectos digitales no corrieron a cargo de Industrial Light & Magic, sino que esta vez fueron delegados a Weta Digital, y el trabajo quedó un tanto pulido, pero aún así los efectos prácticos continuaron en el set para facilitar la interacción del elenco. Y bueno, en la escena posterior a los créditos, originalmente, se pensó que Tony Stark se fuera al espacio y allí conocería a los Guardianes de la Galaxia, esto porque Iron Man iba a tener un cameo en la película de los Guardianes que se estrenaría al año siguiente. Lamentablemente esta aparición se descartó cuando Robert Downey Jr. dijo que no quería repetir su papel como Tony Stark en el futuro cercano del UCM, y por eso en su lugar se agregó la escena de terapia con Bruce Banner. Esta última aventura individual de Tony termina con la eliminación del villano. Pepper se somete a una cirugía para anular el extremis de su cuerpo, y posteriormente Tony se somete también a una cirugía para sacar un resto de la metralla que se encontraba incrustada cerca de su corazón. Y finalmente Tony regresa a las ruinas de su casa en Malibú y lanza su reactor ARC al mar. Pero más tarde nuestro héroe se uniría nuevamente al grupo de Vengadores para vencer a su propia creación llamado Voltron. Pero los desastres causados por el grupo de superhéroes llevarían a la creación de los Acuerdos de Sokovia, con el cual Tony estaba de acuerdo, pero el capitán americano, por lo que en un plan orquestado por el varón Semo, ambos héroes se enfrentaron, y el capitán y sus aliados terminaron siendo fugitivos, mientras que Tony se hizo mentor de un nuevo superhéroe conocido como el Hombre Araña. Años después, la más grande amenaza del universo, Thanos, llegó a la Tierra en búsqueda de las Gemas del Infinito, y con el equipo de Vengadores disuelto, Tony trató de hacerle frente, pero fue derrotado, y Thanos logró su acometido de desaparecer a la mitad de los seres vivos del universo. Pero cinco años después, Tony se reunió con el equipo para la revancha, y a costa de su vida usó las Gemas del Infinito para desaparecer al ejército de Thanos, y finalmente murió. Y bueno, esta ha sido mi revisión sobre la trilogía de Iron Man, la cual es histórica, y empezó muy en alto, pero a medida que avanzaron las secuelas, la calidad y novedad de las mismas, fue mermando, tal vez quizá porque Marvel estaba trabajando al mismo tiempo en varios proyectos, pero en su momento Tony Stark fue el personaje que el género necesitaba, sobre todo en un momento en que las adaptaciones de cómics se enfocaban en el anonimato de sus héroes, y no tanto en su vida como figura pública, lo cual hoy en día sería una realidad con la explosión de las redes sociales. Por ahora espero tu opinión en los comentarios que los deo todos, y si deseas apoyar este canal, pues deja tu buen like y comparte este video con otros fans de Iron Man. Nos vemos en el siguiente video acá en Más Allá de los 2000.